Gracias. Quiero explicar de forma clara cuál ha sido la propuesta de la Junta de Castilla y León para el desconfinamiento de nuestra población y también por qué lo hemos decidido así. Tengo que empezar diciendo que mi Gobierno, la Junta de Castilla y León, apostamos con claridad por la prudencia y por la sensatez, no por las prisas. En la Junta somos los primeros en querer avanzar, en querer recuperar la normalidad con todas las garantías. Y por encima de todo está, por un lado, la prudencia que debe guiar el proceso de la desescalada. Pero eso no significa que no tengamos que hacer el máximo esfuerzo por recuperar la actividad económica cuanto antes. Somos un Gobierno serio y también somos un Gobierno riguroso. Lo primero es la salud, la vida de las personas de Castilla y León. Y lo estamos haciendo con diálogo. Por un lado, con los expertos, que son los que nos aseguran el asesoramiento adecuado. Por otro lado, también el diálogo político con la oposición, para darnos cuenta de lo fundamental. Y, por supuesto, un diálogo social que tenemos que hacer para garantizar la estabilidad y la recuperación económica. Y, por supuesto, la seguridad. Lo estamos haciendo con cooperación con el Gobierno de España y con propuestas en los distintos instrumentos de coordinación. Dentro de las propuestas le informo, algunas de ellas, luego hablaré con mayor detenimiento de otra, que el Gobierno de España comparte la preocupación que tenemos desde el Gobierno autonómico, desde la Junta de Castilla y León, ante el esfuerzo que debemos hacer todos, de conciencia de responsabilidad individual, de responsabilidad colectiva y, muy especialmente, la actitud de los adolescentes y de los jóvenes en el proceso de desescalada. También estamos actuando con la máxima transparencia y con la mayor claridad. Los datos deben ser, por supuesto, transparentes y la información lo más clara posible. Es verdad que todos tenemos ganas de correr. Eso nadie lo duda. Pero en estos momentos, lo he dicho antes, lo primordial es proteger la salud y la vida de las personas. Comprendemos el interés de muchos sectores de todo tipo y condición por avanzar rápido. Pero el virus está entre nosotros. La incidencia es amplia en varias zonas de la comunidad. Y, por supuesto, el interés de muchas familias de recuperar, por un lado, su ritmo de vida y también, lógicamente, el que tenemos todos por recuperar el contacto con nuestros seres queridos. Son días difíciles. Hay quienes piden hoy a la Junta de Castilla y León que asumamos riesgos. Riesgos que implican no hacer caso a los expertos. Yo les pido a esas personas que piensen en sus seres queridos, que piensen en sus familiares, en sus amigos. ¿Por qué ese riesgo, ese impulso anímico, acaso justifica que pongamos en riesgo a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares y amigos? Yo digo que no. Yo digo que no. Y la Junta de Castilla y León dice que no. No vamos a poner en riesgo a las personas de Castilla y León por ir más deprisa. Además, tenemos claro que, por ser prudentes al principio, vamos a evitar que tener que frenar a medio camino. No podemos bajar la guardia en estos momentos. La forma de llegar a meta lo antes posible es actuar con prudencia. Se trata de llegar rápido, pero se trata también de llegar bien. Un paso en falso en estos momentos sería terrible. Un rebrote pondría en peligro muchas vidas. Y pondría en una situación, además, muy comprometida al sistema sanitario de Castilla y León y, por supuesto, la actividad económica y la actividad social. Quiero recordar en estos momentos las palabras de la Organización Mundial de la Salud que han sido muy claros sobre el desconfinamiento en nuestro país que debe planificarse con sumo cuidado. El riesgo del rebrote es real, está ahí. Una o dos semanas pueden ser decisivas y echar abajo todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Por tanto, sabemos lo que es el anhelo de recuperar nuestra forma de vida, que es lo más comprensible del mundo. Como decía antes, el poder abrazar a nuestros seres queridos. Pero es necesario hacer un llamamiento, una apelación a la conciencia individual y a la responsabilidad colectiva y, por supuesto, a la paciencia de todos. Nosotros nos guiamos por criterios técnicos, por los datos epidemiológicos y también por las recomendaciones de los expertos. Y, por supuesto, estamos actuando, como he dicho a lo largo de mi intervención, con seriedad y con rigor. Somos prudentes para proteger a las personas, especialmente a las más vulnerables, a las personas mayores, a las que tienen más dificultades para defenderse frente al virus. O para decir también que estamos haciendo una evolución diaria para añadir nuestras propuestas a aquellas zonas que podamos incorporarlas en el futuro. O bien, para poder actuar con rapidez, en un sentido o en otro. Tenemos claro que la mejor referencia para avanzar en la desescalada son las zonas de salud, no las provincias. Desde la atención primaria, en colaboración con ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, con otros agentes. Para controlar mejor el número de casos, para identificar la trazabilidad de esos casos, para aislar los casos y las personas que han tenido contacto con esos casos, para que no haya, en definitiva, más contagios. Tengo que decir con la firme convicción, con la completa seguridad, que el sistema sanitario de Castilla y León está entre los mejores de España y, desde luego, puede afrontar con seguridad la transición. No solo a nivel autonómico, sino en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma. Porque tenemos un sistema sanitario tan capaz como en cualquier otra comunidad autónoma o, si me lo permiten, todavía mucho más capaz que otras comunidades autónomas. Están preparados los hospitales. Están preparados también la atención primaria, que va a tener un papel clave en la desescalada. Por instalaciones, por personal, que es fundamental, por equipos de protección y material para realizar los PCRs y poder confirmar los casos sospechosos. También porque tenemos nuestra aplicación informática propia en la que estamos trabajando para el caso de que el Gobierno de España no se decida finalmente por esta vía. Si la desescalada va bien, si no se producen rebrotes, nuestras propuestas posteriores irán siendo cada vez más ambiciosas. Lo vamos a ir haciendo de manera progresiva. Si tenemos garantizada la trazabilidad del virus, si vemos que cada caso está perfectamente controlado, ya nos será imprescindible mantener el criterio de casos cero. De este modo, con prudencia y con rigor, nuestras ciudades también podrán avanzar en el futuro en un tiempo razonable. Les quiero decir, lo podemos hacer y les voy a decir, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Porque la desescalada tiene que estar acompañada también por medidas de seguridad y por medidas de reactivación de la actividad económica. En esto somos exigentes con el Gobierno de España y dentro de nuestras competencias y posibilidades avanzamos desde la comunidad con nuestro esfuerzo. En materias de seguridad pedimos la concreción del uso de las mascarillas. Es preciso identificar cuándo se deben utilizar las mascarillas, quién debe entregar las mascarillas y cuándo y cómo se deben entregar las mascarillas a la población. Tenemos que evitar el control de la población y, sobre todo, evitar las aglomeraciones, especialmente en las grandes ciudades. Respecto de la recuperación económica, quiero decir que hemos pedido al Gobierno de España un triple plan de choque en tres sectores muy identificados. Por un lado, para el sector del turismo y del comercio, especialmente la hostelería y del comercio, que consideramos fundamental. Algo en lo que siempre nos hemos distinguido estar en la vanguardia en la defensa de los hosteleros y del comercio. En segundo lugar, un plan de choque para la industria de la automoción. Y, en tercer lugar, un apoyo a los sectores agrícolas, ganaderos y de industria de agroalimentación que han estado perjudicados por la crisis. En este sentido, también saben ustedes que nuestra apuesta de exigencia al Gobierno de España se ha hecho un reconocimiento con el Fondo Extraordinario y Adicional para la Recuperación, para hacer frente a la factura de los gastos COVID. No se han identificado específicamente las partidas por comunidades autónomas. Hemos insistido en aquellos criterios que consideramos deben ser fundamentales para hacer frente al gasto que se ha realizado por la materia del gasto generado por COVID. Y decir también que hemos reclamado al Gobierno de España la participación de las comunidades autónomas en los fondos que puedan venir, provenir de la Unión Europea para la reconstrucción económica de nuestro país. En este sentido, les informo que el presidente del Gobierno de España ha hecho suya la propuesta de Castilla y León. Va a convocar una conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea para que el Ejecutivo, para que el Gobierno de España explique cuáles son las negociaciones que se están llevando a cabo con la Comisión y también con el Consejo Europeo. Sobre dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles van a ser los fondos para la reconstrucción que van a venir a España? Y de qué manera debemos trabajar, cómo podemos participar conjuntamente el Gobierno de España y las comunidades autónomas para desarrollar ese fondo de reconstrucción económico. Estoy convencido de que la prudencia, la aplicación de criterios sanitarios rigurosos, no solo nos va a ayudar desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Nos va a ayudar a cumplir con la incidencia en la recesión, en el endeudamiento, en los efectos de que el daño en el empleo sea el menor posible en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de España. Vamos a actuar con responsabilidad, vamos a actuar con prudencia para vencer al enemigo común, que es el coronavirus. Muchas gracias. Comenzamos con el turno de preguntas. Adrián Arias, de la Agencia EFE. ¿Considera que Torra ha sido más sensato que otros presidentes autonómicos, como Díaz Ayuso? ¿Le ha transmitido su disconformidad con la petición de Madrid de avanzar a la fase 1? Bueno, mire, yo puedo hablar de Castilla y León, yo debo hablar de nuestra comunidad autónoma, habla, o mejor dicho, pregunta, Adrián, ¿cuál es el grado de sensatez? Yo creo que nuestra comunidad ha sido sensata, prudente en la desescalada, lo he dicho a lo largo de mi intervención, venimos insistiendo todos los miembros del Gobierno autonómico sobre este asunto, ¿no? Yo creo que eso no quiere decir tampoco el que seamos prudentes y sensatos, que no hagamos el máximo esfuerzo para ir recuperando la actividad económica, pero también tengo que insistir que la salud, la vida de los castellanos y leoneses en estos momentos es lo primero. En segundo lugar, no voy a entrar a valorar las decisiones de otras comunidades autónomas. Esto no está siendo fácil para nadie y, por tanto, me parece que en estos momentos tengo que ser respetuoso con las actuaciones de todos los presidentes o presidentas de comunidades autónomas. Laura Ríos, de COPE, Castilla y León. Tras la retirada de material no homologado de una compra en China, ¿emprenderán acciones legales contra esa empresa surtidora? ¿Se plantean priorizar las compras futuras a empresas españolas? ¿En qué punto se encuentra el pretendido autoabastecimiento con empresas de la propia comunidad? Bueno, yo creo que tengo que contestar en una triple línea. Por un lado, la Consejería de Sanidad va a realizar la oportuna reclamación para el reintegro de lo abonado o bien sustituirlo por mascarillas de la misma categoría, validadas ya por el Centro Nacional de Medios de Protección. Si no se... Bueno, pues por la empresa suministradora no se actúa en esta línea, por supuesto, la dirección de los servicios jurídicos ejercerán las acciones legales para garantizar la defensa de nuestros intereses económicos. En segundo lugar, efectivamente, estamos priorizando las compras a empresas españolas, lo estamos haciendo ya. Tengo que decir que esta compra es de las primeras compras que se hizo en el mes de marzo. Llegó aquí la segunda semana de abril y afortunadamente la situación en la que nos encontramos en estos momentos es otra bien sencilla. Y tengo que decir que estamos cerrando contratos con proveedores habituales de la Gerencia Regional de Salud, bien empresas multinacionales del sector que están en España y que pueden proveernos de material. Y en tercer lugar, tengo que decir que la Junta de Castilla y León se está implicando de manera decidida en proyectos de la propia comunidad autónoma para que sean empresas de la comunidad autónoma los que sean capaces de autoabastecer no solo al sistema público de salud, sino también al sistema social y a la población en general. Creo que es una labor fundamental, una apuesta que hicimos desde el primer momento el autoabastecernos en determinado material y en este especialmente sensible el de las mascarillas. Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca. ¿Cuál es el plan, con qué medidas y qué plazos, con qué medios materiales y de personal ha puesto en marcha la Junta para meter a toda Castilla y León en fase 1 cuanto antes? Tras esta fase en la que nos encontramos, nos va a permitir valorar mucho mejor el impacto en estos territorios. También analizaremos, por supuesto, el impacto en las comunidades autónomas vecinas que han podido optar por modelos más arriesgados que el de Castilla y León. Se podrán plantear, desde luego, lo he dicho, nuevos criterios de la desescalada, menos restrictivos en las próximas semanas, planteaba las características, pero, en todo caso, que permitan evitar, desde luego, la transmisión comunitaria de la enfermedad, esa transmisión de manera generalizada del virus. En los municipios, por encima de los de población superior a más de 20.000 habitantes, la demarcación va a ser el propio municipio. Los aspectos analizados, me pregunta Belén, en este proceso de desescalada y de los que se ha remitido cumplida información al Ministerio de Sanidad, incluyen, entre otros, por un lado, el impacto, la situación epidemiológica de la enfermedad COVID-19 en cada territorio. En segundo lugar, los recursos y también la asistencia sanitaria de los centros de salud y de los hospitales de referencia vinculados con esas zonas básicas de salud. En tercer lugar, las características demográficas de la población. En cuarto lugar, también, la actividad socioeconómica y, en quinto lugar, la movilidad del transporte en cada territorio y también ese plan de movilidad sin perjuicio de las competencias sobre seguridad pública, tráfico y también seguridad vial que competen al Estado. Decir que, en cuanto al personal, vamos a contratar lo que necesitemos, tanto en atención primaria para nuestros centros de salud como para la salud pública, para el control epidemiológico de nuestra comunidad autónoma. Aquí quiero destacar el papel fundamental del trabajo de salud pública o el papel coordinado del trabajo de salud pública y de la atención primaria. La atención primaria no solo va a atender, va a cuidar, va a curar a quienes tengan ese proceso de contagio y tengan los síntomas, sino que tienen que trabajar coordinadamente con salud pública para identificar los casos, para aislar los casos, para conocer de manera inmediata los contactos con aquellas personas que se han visto contagiadas. Es fundamental, es imprescindible la labor, por tanto, de salud pública, por un lado, coordinado con la labor de la atención primaria en cada una de las zonas básicas de salud. Roberto Mayado, de Onda Acero. ¿No se precipitaron cuando anunciaron que la propuesta de la Junta era que 39 áreas de salud pasaran a fase 1? Posteriormente, por cuestiones de tiempo, se ha rechazado a 13 de ellas. ¿No deberían haber sido más cautelosos y solo anunciarlo cuando estaba todo cerrado? Bien, yo creo que sobre este asunto nos ha hablado, nos lo ha explicado la consejera de Sanidad lo que ocurrió. No voy a insistir más que lo que dijo ella, pero a la Junta de Castilla y León se nos puede acusar de muchas cosas, pero no precisamente de no ser prudente, de no ser cauteloso. Por tanto, al margen de esta situación, analizaremos cuál es la situación de las zonas básicas de salud, trabajaremos en colaboración con el Gobierno de España para ver cuál es la situación semana a semana para ver de qué manera se puede ir incrementando las zonas básicas de salud. Laura Cornejo, de eldiario.es. ¿Por qué no inmovilizaron el material defectuoso inmediatamente después de que personal sanitario y de prevención de riesgos se quejasen? ¿Se han comprado a esa empresa 2,4 millones de mascarillas, como puede verse en su portal de datos abiertos? ¿Por qué inmovilizan solo un millón? ¿Se ha usado ya el resto? Bueno, decir que antes de proceder a la compra de estas mascarillas se comprobó la existencia del certificado correspondiente, de que cumplía con la norma. El certificado fue realizado por el Instituto de Supervisión e Inspección de Calidad de los Productos de la Provincia China. Además, antes de la compra de la entidad certificadora china, concluyó que la eficiencia de filtrado era superior al 95% exigido para este tipo, que es la KN95. Decir que se han inmovilizado las mascarillas de la marca Subolun. Esta marca tiene cuatro tipos de mascarillas. El dictamen negativo se refiere a una de las cuatro mascarillas. El resto se ha retirado con carácter preventivo a la espera del dictamen de las otras tres mencionadas. Como digo, se ha ordenado la retirada de las mascarillas sospechosas a la espera de la conclusión de los exámenes pertinentes por los centros correspondientes. Nacho Barrio de León Noticias. Este lunes comenzará la desescalada por zonas sanitarias. Sin embargo, en el caso de León, la localidad de Matallana ha pasado de zona verde a roja. ¿Qué ocurrirá en este caso? ¿Se reconsiderará su situación? ¿Cuestionan este tipo de casos el planteamiento zonal? Nosotros seguimos manteniendo el criterio de las zonas básicas de salud. Seguimos haciendo la apuesta por la zona básica de salud porque, lo he dicho en muchas ocasiones, es la que puede identificar con mayor rapidez no solo los casos, sino la trazabilidad a quién ha contagiado y el poder aislarlo de manera rápida. Decir que, en el caso concreto, si es una situación que está controlada independientemente de que cambie el color por la existencia de un positivo, como digo, si la situación está absolutamente controlada, se mantiene la propuesta como el caso que nos refiere Nacho. Aurelio Martín del Día de Segovia. La consejera de Sanidad ha señalado que con los fondos que les destine la Administración central por esta crisis se van a plantear la inversión en personal y realizar infraestructuras como un centro de estancias medias en Segovia, la única que carece en la comunidad, optando por la opción de que sea nuevo y no rehabilitando el antiguo policlínico ahora cerrado. ¿Se han marcado algún plazo para esta nueva obra? ¿Frenará el proyecto del centro de salud Segovia 4 ya en marcha o la puesta en marcha de la unidad de radioterapia? Vamos a ver, tengo que decir con claridad que el actual Gobierno de Castilla y León tiene entre sus prioridades desde el minuto uno que llegamos, el garantizar los servicios públicos de calidad y muy especialmente la sanidad. Para que todo el mundo lo tenga claro, antes de llegar a esta situación de pandemia del coronavirus teníamos el mismo personal que antes de la crisis con menor población. Estábamos haciendo un esfuerzo económico mayor gasto en sanidad pública que antes de la llegada a la crisis. Eso es algo que hay que insistir. Tenemos que seguir haciendo una apuesta por un lado por las infraestructuras pendientes, algunas de ellas conocidas, no solo centros de salud como el que menciona Aurelio, también culminar lo antes posible las obras hospitalarias iniciadas y desde luego una apuesta por reforzar aquellos servicios bien hospitalarios, bien de atención primaria que se necesite para hacer frente las futuras oleadas que han puesto en una situación de emergencia no solo Castilla y León o España sino en toda Europa. Esa es una apuesta que hacemos desde la Junta de Castilla y León con carácter irrenunciable para el caso concreto de la provincia de Segovia por supuesto y para toda la comunidad autónoma. Tamara Hernández de Esradio Castilla y León Hoy ya se cumplen 15 días de la salida de los más pequeños a la calle viendo los datos sanitarios qué balance hace y ayer conocimos la muerte de un niño de 5 años en Nueva York por complicaciones del COVID-19 y han registrado otros 73 casos similares ¿Qué dato hay de casos en menores en Castilla y León? ¿Cómo está siendo la evolución tras la primera salida a la calle? ¿Les preocupa la evolución en esta franja de edad o es más preocupante la de mayores de 17 que como se puede ver en algunos casos hacen grupo y quedan en parques o pinares con amigos? Bueno respecto de la última parte de su pregunta yo creo que a lo largo de mi intervención he hecho hincapié y se lo he trasladado al presidente del gobierno yo creo que es una preocupación que tenemos todos los responsables públicos me consta que lo tiene la delegación de gobierno también alcaldesas y alcaldes con responsabilidades con policías locales por supuesto y queremos insistir hacer una apelación a todos los adolescentes a todos los jóvenes para que asuman en primera persona una responsabilidad individual por un lado es fundamental medidas de higiene y por otro lado es fundamental la distancia social esto no ha terminado tenemos que adoptar criterios de distancia social una separación fundamental puede evitar el contagio y contagiar a nuestros familiares y seres queridos decir respecto de la primera parte de la pregunta del total de casos confirmados con PCR son 110 menores de 14 años supone el 0,5% de todos los casos que se han analizado en Castilla y León bueno lógicamente a quien le afecta pues le llena de preocupación y compartimos esa preocupación pero es verdad que en cuanto a las estadísticas pues son lo que son por eso vuelvo a insistir y digo lo mismo que decía cuando hablaba de la actitud de los jóvenes y adolescentes es fundamental la distancia social también entre las niñas y niños es imprescindible las medidas de higiene esas dos medidas universales de prevención son fundamentales el uso de las mascarillas también es importante porque proteger a los más vulnerables es imprescindible y no sabemos todavía no hay una evidencia científica de cuál es el papel de niños y jóvenes como vectores de esta enfermedad Cristina Centeno de la nueva crónica la consejera de sanidad anunció ayer que este lunes la junta propondrá para que pasen de fase las 13 zonas básicas de salud que quedaron fuera de la confirmación del ministerio el viernes solo se propondrán esas o hay posibilidad de que se incorpore alguna zona nueva sin casos a lo largo de la próxima semana para que comience la fase 1 de desescalada el día 18 bueno ya saben perdón ya saben qué zonas serían las siguientes en el caso de la provincia de León sí perdón bueno yo creo que aquí hay que ser como he dicho prudentes hay que dejar trabajar a los expertos que ellos identifiquen cuáles son las zonas que se pueden incorporar lo que habíamos dicho es que queríamos hacer una evolución semana a semana por lo tanto a lo largo de la próxima semana se conocerá cuál es la propuesta que hace la Junta de Castilla y León al gobierno de España Sergio García de Soria Noticias usted o su equipo de gobierno han recibido presiones de los agentes económicos para adelantar la desescalada cuál es la previsión de la Junta para que las capitales pasen a fase 1 en Soria hay temor de que la debilidad del sistema sanitario en la provincia retrase la salida con respecto a otras provincias ¿qué tiene que decir el presidente de la Junta al respecto? Bueno yo tengo que decir que el gobierno de Castilla y León la Junta de Castilla y León todas las personas que formamos parte del gobierno no aceptamos presiones si lo que hacemos es un diálogo permanente con todas las partes implicadas y representantes de la sociedad fuerzas políticas por un lado agentes sociales y económicos por otro lado tercer sector estamos en permanente contacto y diálogo para conocer para tomar el pulso de la realidad social de nuestra comunidad autónoma y en ese sentido hemos interpretado siempre las conversaciones que hemos tenido yo lo que sí puedo decir a este respecto es que todos los complejos hospitalarios van recuperando la normalidad el complejo hospitalario de Soria va recuperando la normalidad quiero agradecer la labor de las mujeres y los hombres que han desarrollado su trabajo en el hospital y en los centros de salud en la atención primaria de la provincia de Soria al igual que en el resto de provincias de Castilla y León lo puedo decir alto y claro la sanidad de Castilla y León la sanidad de la provincia de Soria está entre las mejores de España y en unas circunstancias especialmente complejas especialmente de emergencia especialmente que han tensionado no sólo a los equipos humanos sino también a los equipos los recursos materiales ha resistido el sistema autonómico de salud Luis Falcón de Noticias Castilla y León ¿Considera usted que está siendo leal la oposición con el gobierno que usted preside en estos tiempos de crisis sanitaria y económica? Si es así ¿qué opinión le merece la postura del PP con el gobierno central? ¿Le abriría usted las puertas del Partido Popular de Castilla y León a Francisco Igea tras las últimas declaraciones del pasado jueves? Creo que hace tres preguntas lo he dicho en varias ocasiones e insisto ahora el Partido Socialista de Castilla y León está siendo leal con la Junta de Castilla y León como estamos siendo colaboradores con el gobierno de España desde la Junta de Castilla y León creo que la postura del Partido Popular aunque estoy como presidente de la Junta de Castilla y León pero hacen una apelación a mi condición de presidente del Partido Popular yo creo que el Partido Popular de Castilla y León ha expresado claramente cuál es su posición a este respecto respecto de la actitud del gobierno de España y creo que Pablo Casado ha reiterado en varias ocasiones ratificando el decreto del estado de alarma también ha pedido la necesidad la conveniencia de la creación de una comisión parlamentaria para analizar toda esta situación y muy especialmente el pacto de reconstrucción económica y en tercer lugar Pablo Casado ha hecho propuestas económicas sensatas y realistas para afrontar cuanto antes la recuperación económica respecto de la tercera cuestión y la labor de Francisco Igea mire Francisco Igea tiene la libertad para estar donde él quiera yo lo que sí quiero es destacar que la Junta de Castilla y León tiene la suerte de contar una persona como Paco Igea no sólo porque tiene una capacidad de gestión muy importante es un hombre de principios y de firmes convicciones y además está demostrando una capacidad un conocimiento y una anticipación a los problemas sanitarios que le da su experiencia y su bueno trayectoria profesional como médico en distintos ámbitos sanitarios de nuestra comunidad autónoma Jesús de la Torre de Antena 3 Noticias se plantea en volver a considerar la provincia como unidad territorial para la propuesta de pase a fase 1 en lugar de la división en zonas básicas de salud ¿en qué plazo? Si pasaremos a provincia cuando todas las zonas globales las zonas básicas de salud los datos globales de la provincia cumplan esos criterios sanitarios y epidemiológicos por tanto tenemos que esperar a que esos datos globales sanitarios y epidemiológicos se cumplan en el ámbito provincial Antonio Vega de Ileón ¿le parece que se puede realizar un pacto de reconstrucción autonómico cuando el diálogo de su gobierno con la oposición se ha limitado al PSOE obviando del todo al grupo mixto? ¿Tomará en consideración cambios en su gobierno cuando pase la pandemia para adaptarlo a la nueva normalidad? Bueno yo he hablado que en el pacto futuro de reconstrucción uno de los elementos fundamentales será el diálogo político y lógicamente y con respecto hacia todas las fuerzas políticas la fuerza de oposición mayoritaria el Partido Socialista pues tiene una labor destacada con respecto a otras fuerzas políticas sin desdeñar ninguna otra fuerza política ni de carácter nacional autonómico o provincial decir también que respecto del gobierno estamos funcionando como un equipo de manera sólida cohesionada y no considero conveniente hacer cambios en estos momentos ni en el futuro más próximo Visitación Andrés de la agencia ICAL les ha facilitado el presidente del gobierno datos más precisos del reparto del fondo de 16.000 millones a las autonomías ¿con qué cantidad podría contar Castilla y León? ¿están satisfechos con los criterios de reparto? ¿se han tenido en cuenta las propuestas de la comunidad? No se ha hablado hoy de la concreción de las cantidades a cada comunidad autónoma sí ha quedado claro que este es un fondo de carácter extraordinario además los fondos que van a llegar son adicionales y también lo que ha quedado claro es que se va a pagar se va a orientar ese dinero a pagar la factura del COVID en el ámbito sanitario en el ámbito social y en la pérdida de ingresos de cada una de las comunidades autónomas bueno yo creo que en principio la música suena bien estamos pendientes de conocer la letra de los criterios de manera definitiva las conversaciones que hemos tenido podemos decir que son satisfactorias pero tenemos que esperar a esa concreción definitiva de esos criterios que son los que determinarán cuál va a ser la cantidad que reciba cada comunidad autónoma Felipe Ramos del Mundo de Valladolid la consejera aseguraba ayer que este lunes volverán a remitir las zonas básicas de salud rechazadas por el gobierno para la fase 1 y alguna más que no concretaba garantiza que va a ser así y puede concretar por provincias cuántas zonas de salud nuevas aparte de las 14 rechazadas por el ministerio van a incluir en este nuevo envío para la fase 1 por otra parte le ha concretado del presidente Sánchez cuál será definitivamente la cuantía que recibirá Castilla y León de este fondo no reembolsable y por último usted en la última conferencia de presidentes se mostraba desconcertado y estupefacto y cito textualmente con la interlocución del gobierno y exigía a Sánchez un cambio de rumbo considera considera que Pedro Sánchez y el ejecutivo han entendido ese mensaje de las comunidades y están haciendo ese cambio de rumbo bueno son bastantes preguntas en una sola pregunta voy a intentar contestar a todo ello respecto de el cambio de rumbo yo creo que ha hecho el suficiente cambio de rumbo como para que nos entendamos por un lado el gobierno de España y la comunidad autónoma de Castilla y León se ha apostado por las zonas básicas de salud que nos parece importante se ha apostado también por los criterios y los indicadores que sean objetivos le seguimos reclamando los umbrales para poder saber de qué manera se puede pasar a una fase o volver marcha atrás si fuera necesario decir también que en este respecto a lo largo de los próximos días se está trabajando todo el equipo de la consejería de sanidad por un lado y también el comité de expertos que preside el vicepresidente de la junta Paco Igea para poder hacer la oferta de las zonas básicas de salud que deben incorporarse a la siguiente fase decir respecto del dinero el gobierno de España ha aceptado nuestra propuesta de fondo extraordinario no reembolsable y adicional es decir va a ser un dinero adicional que no vamos a tener que devolver la letra por tanto suena bien la música o mejor dicho la música suena bien la letra que son los criterios tenemos que definirlos inicialmente nos parecen adecuados aunque hemos hecho algunas precisiones falta que se concrete decir también vuelvo a insistir en la necesidad de que los criterios de flexibilidad de la Unión Europea que van a beneficiar a toda España se trasladen se dé participación a las comunidades autónomas hecha esa propuesta por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León el presidente del gobierno va a convocar la conferencia con las comunidades autónomas para aquellos asuntos relacionados con la Unión Europea para ver de qué manera podemos participar en los fondos que vengan de la Unión Europea también para ver de qué manera podemos establecer instrumentos de gestión de esos fondos y por supuesto analizar ese marco flexible de deuda y de déficit en el que tenemos que participar todas las administraciones públicas iniciamos un nuevo turno con las preguntas que han planteado los periodistas durante esta rueda de prensa Juan López de la agencia ICAL sabemos que en la fase 1 los ciudadanos podrán desplazarse por toda la provincia pero en Castilla y León al aceptarse la desescalada por zonas básicas de salud eso crea muchas dudas les ha explicado el presidente si podrán hacerlo entre estas zonas cuando pasen a fase 1 algo que sucederá a partir de mañana en sitios de Zamora Salamanca o Burgos y en segundo lugar nos podría informar cuando empezarán a percibir los sanitarios la prima que se les prometió hace un mes sí en primer lugar los movimientos de las personas se pueden hacer dentro de cada zona básica de salud eso es lo que en estos momentos puedo decir respecto de los movimientos entre dentro de cada municipio y entre los municipios de cada zona básica de salud siempre haciendo hincapié medidas de higiene uso de mascarilla cuando se indique por las administraciones públicas y en tercer lugar la distancia social esto es imprescindible también dentro de esas zonas básicas de salud respecto de las cantidades que se han comprometido a los sanitarios y no sanitarios decir que quiero hacer ese reconocimiento a esos profesionales y que se están discutiendo se está dialogando se está negociando con los representantes sindicales los criterios que darán lugar a la generación de ese derecho a percibir la gratificación Juanjo López del norte de Castilla Fernando Simón ha admitido que la cercanía y movilidad que existe entre Madrid y Castilla y León y La Mancha ha lastrado a estas dos últimas en su valoración a la hora de hacer pasar de fase a algunas zonas de estas comunidades ¿cómo se valora desde la Junta de Castilla y León y si se les había comunicado algo al respecto? Mire, yo respetar la reflexión que se hace por parte de esta persona y nada tengo que añadir Pablo Lago del Mundo de Castilla y León ¿les ha pedido el presidente del Gobierno a las comunidades que suban impuestos a cambio del fondo no reembolsable? ¿qué le parece el modelo de reparto del fondo no reembolsable así como los cuatro plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda? ¿perjudica a Castilla y León? Bueno vuelvo a insistir o mejor dicho respecto de los impuestos nada se ha hablado de impuestos ni en el día de hoy ni en ninguna de las conferencias anteriores en segundo lugar sobre el fondo extraordinario no reembolsable y adicional vuelvo a insistir la música suena bien la letra está por precisar porque son los criterios se hablaron de un avance de criterios hace una semana está sin perfilar a nosotros esos criterios pues hay algunos que nos benefician otros que nos benefician menos pero consideramos que tenemos que ser ambiciosos y reclamar más dinero lo he dicho también poder participar aparte de este fondo poder participar en los fondos de la Unión Europea ya he comentado sobre este asunto que va a hacer una convocatoria al presidente del gobierno de España poder participar en los fondos que vengan de la Unión Europea y poder participar en la flexibilidad de los criterios macroeconómicos déficit y deuda que me parecen tan importantes como ese fondo extraordinario Adrián Arias de la Agencia EFE ¿Quiénes son esas personas que han pedido a la Junta tomar riesgos e ir más rápido? Bueno, yo creo que están en la mente de todos en fin yo creo que eso en muchos casos tiene que quedar en la privacidad de una conversación Carlos de Frutos de Castilla y León Televisión ha hablado de una aplicación propia para el control de casos ¿Cómo se articularía? ¿En qué plazos se pondría en marcha y quiénes serían usuarios? Nuestra intención es que esa aplicación la ponga en marcha el gobierno de España lo que he dicho es que si el gobierno de España no pone en marcha esa aplicación que nosotros estamos trabajando en esa línea para poder tener nuestra aplicación propia por tanto vamos a esperar a ver si el gobierno de España pone en marcha esa aplicación y si no informaríamos convenientemente sobre esta medida Carmen Tapia de Diario de León ¿Qué planes tiene para preservar y fortalecer los servicios públicos y al mismo tiempo hacer frente a los gastos del presupuesto para esta pandemia? Bueno es una pregunta breve pero especialmente compleja voy a intentar ser conciso creo que nuestra apuesta clara en estos momentos ha sido apostar por traer el material que se necesitaba para la protección de los profesionales sanitarios sociales de aquellos que estaban están en riesgo en segundo lugar también poner a disposición del sistema sanitario mayores profesionales se han hecho más de 3.000 contrataciones en el ámbito sanitario y casi 700 contrataciones en el ámbito del servicio social público nuestra intención también es una vez que conozcamos los datos ciertos de este fondo reembolsable los datos de la deuda de los también no solo de la deuda sino del déficit que eso forma parte de los ingresos que va a tener la comunidad autónoma para este año y para sucesivos años una vez que tengamos ese conocimiento conoceremos también la capacidad de generar ingresos y por tanto la capacidad de gasto y de inversión en el ámbito sanitario lo que sí puedo decir es algo que ha quedado meridianamente claro a lo largo de estos dos meses la sanidad pública es una prioridad un compromiso para este gobierno porque salva vidas la sanidad pública de Castilla y León está entre las mejores de España en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer esa sanidad pública en cada territorio y para incrementar y mejorar con inversiones públicas con mecanismos y aparatos tecnológicos y también poner a disposición los recursos humanos necesarios que necesita la sanidad pública de nuestra comunidad autónoma Ángel García de Zamora 24 horas según recogía el BOE ayer la práctica de la caza y la pesca deportiva no se encuentra comprendida dentro de la habilitación para poder realizar deporte individual no profesional que no requieran contacto con terceros se le ha pedido al gobierno central que rectifique en este aspecto para que estas situaciones puedan realizarse desde la fase 1 ¿está Castilla y León a favor o en contra de que la caza y la pesca deportiva pueda realizarse desde esa fase 1? Se lo hemos pedido varias comunidades autónomas la pesca en el ámbito deportivo y la caza también porque lo que hace es proteger los cultivos y las cosechas en nuestra comunidad autónoma creemos que es muy importante Eugenio de Ávila del día de Zamora el reparto del fondo que llegue por parte del gobierno y esperemos de Europa ¿se va a repartir por provincias teniendo en cuenta los problemas de auténtica crisis empresarial y poblacional que sufre el oeste de la comunidad ayudando a incentivar las economías de estas zonas aún más dañadas tras esta crisis sanitaria? Vamos a trabajar para que así sea vamos a trabajar con todos nuestros esfuerzos para que ese fondo sirva al objetivo de la reconstrucción de una reconstrucción solidaria de una reconstrucción que ayude a quien más lo necesita sea el oeste el este el norte o el sur de la comunidad autónoma aquellos quienes se han quedado más atrás y que necesiten el apoyo y la inversión de proyectos productivos que permitan la creación de empleo la consolidación del empleo y también bueno pues proyectos nuevos que permitan desde luego generar expectativas económicas y de futuro en nuestra comunidad autónoma y en todas y cada una de las provincias y territorios de nuestra comunidad autónoma Felipe Ramos del mundo de Valladolid ha hablado de un triple plan en turismo y comercio para la automoción y para el sector agrícola ganadero y la agroalimentación puede concretar en qué tienen que consistir esos planes y qué le ha respondido el gobierno le he pedido al gobierno de España efectivamente un triple plan para los sectores más golpeados en nuestra comunidad autónoma por un lado la hostelería por otro lado el comercio dentro del mismo colectivo del sector turismo y del sector de los autónomos de nuestra comunidad autónoma en segundo lugar también un apoyo a la automoción uno de los de las actividades industriales la actividad industrial más importante que tiene nuestra comunidad autónoma y por supuesto la actividad agraria que también tiene dificultades en algunos sectores y por supuesto el apoyo a la industria agroalimentaria que tiene procesos desiguales aquella industria agroalimentaria que trabaja fundamentalmente para la hostelería necesita el ayuda necesita el apoyo de la comunidad autónoma pero también del gobierno de España Juan Vicente Velasco de Radio Arlanzón compramos mascarillas en China y nos engañan las hacen en Béjar Salamanca según lo que nos tratarán como buenos paisanos y el dinero se quedaría en nuestra comunidad algo que decir o no le consta esto tampoco bueno no sé a qué vienen esos comentarios pero lo que sí puedo decir es que cuando se compraron esas mascarillas en China ni en Béjar ni en ningún lugar de Castilla y León de España ni de Europa había posibilidad de comprar todo ese material que necesitábamos en aquel momento hacer comparaciones de lo que ocurre en el mes de mayo de lo que necesitábamos a principios de marzo creo que no es un análisis correcto y adecuado por tanto yo creo que lo que hay que hacer es ponerse o bien en el mes de mayo para todo o bien en el mes de marzo para todo en el mes de marzo ni en Béjar estaban preparados para comprar para fabricar mascarillas ni en ningún otro punto de la comunidad autónoma ni de nuestro país ni tampoco del continente estaba roto el mercado mundial y teníamos que ir por supuesto a China allí fue donde lo conseguimos quiero recordar fuimos la primera comunidad autónoma en traer material antes junto con Valencia y Navarra somos la que más aviones hemos traído con material y la que mayor esfuerzo por persona hemos hecho proporcionalmente en traer material a nuestra comunidad autónoma Laura Cornejo del diario.es ha dicho que las mascarillas retiradas pasaron todos los controles chinos debemos deducir que el gobierno chino les engañó que dijo el centro de control de equipos del ministerio del filtrado de esas mascarillas era o no era superior al 95% por otra parte ha dicho que Pablo Casado apoyó la prórroga del estado de alarma no es cierto se abstuvo considera eso apoyo vamos a ver respecto de la primera cuestión ya he contestado porque incluso me había remitido a las reflexiones que había hecho la consejera de sanidad respecto de la segunda cuestión quiero precisar tal vez no he sido lo suficientemente preciso he dicho que Pablo Casado las tres primeras ocasiones apoyó el estado de alarma Silvia García de Noticias Castilla y León ha dicho que son sólo 110 los menores confirmados por PCR sin embargo en el portal de transparencia de la Junta ofrecen el apartado de atención primaria datos declarados por el sistema Medora más de 2.600 sólo en el tramo de 0 a 9 años hay mucha diferencia qué dato debemos dar entonces por bueno bueno respecto a este asunto yo he dicho 110 respecto de los que han desarrollado síntomas no los asintomáticos Juanjo López del Norte de Castilla la consejería de sanidad mantiene en fase 1 a zonas que tras su petición al gobierno han presentado casos de coronavirus va a ser la línea a seguir o hay posibilidad de que se les eche atrás el paso de fase caso de Matallana o de Corrales del Vino bueno el caso de Matallana y de Corrales del Vino ya he mencionado si la situación está controlada podrá pasar de fase Felipe Ramos del Mundo de Valladolid puede concretar en qué tiene que consistir esos planes y qué le ha respondido el gobierno respecto a la pregunta anterior de Felipe Ramos pues el gobierno ha tomado en acta y no ha concretado y nos ha remitido a las conversaciones que tengamos de distintos miembros de la Junta de Castilla y León con los miembros del gobierno de España y a posteriores reuniones muchas gracias aquí terminamos muchas gracias 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 a la Junta de Castilla y León